La verdad es que según el trabajo que ha hecho el equipo salga poco, porque llevamos unas jornadas jugando bien al fútbol, dejándonos la piel, dejándonos el alma, y la verdad es que salga poco. Sí es verdad que han tenido la última y ellos casi en el último minuto, pero bueno, hay que seguir trabajando, está la línea y yo estoy seguro que este equipo va a sacarlo. Sí, si es que el equipo está dejando el alma, ya Oviedo, el día del Manuel Blanco con 8, el día de Gijón, Coruso, todo, todos los días, y no estamos teniendo esa pizquita de suerte, que a veces el fútbol te la da o te la quita. Nosotros la estamos buscando, pero no la tenemos, entonces bueno, hay que tener calma, aunque son momentos complicados para el equipo, y apoyarnos entre todos, que es una familia y lo vamos a sacar. Sí, sí, además que hemos salido hoy tranquilos, el campo estaba regular, se podía jugar en zonas, pero bueno, hemos salido jugando al balón, hemos arriesgado, lo que viene siendo la identidad del primer equipo, estar trasladándolo al B, y bueno, felicitar a mis compañeros porque es increíble el trabajo que han hecho. Y dejarnos el alma, da igual que se llame Salamanca, que se llame Viles, que se llame Alcalá, o se llame Marino, que vaya abajo también, pero bueno, sobre todo hay que saber que tenemos el gol de haber ganado a Sanse, hay que saber que viene Alcalá, que es un rival directo, y bueno, yo creo que lo que te digo, hay que ser positivos porque este equipo lo va a sacar 100%, y eso solo hay palabras de agradecimiento de los medios, de los familiares, del club, Felipe, Paco, Michel están siempre con nosotros, y bueno, sobre todo esta afición que es increíble, lleva en volantes tanto el primer equipo, y al B, al femenino, a todo el mundo, entonces bueno, pues darle las gracias a todos los que se han desplazado, y a las que no también, porque seguro que los han seguido.